Viva San Pedro Good man Huele a patchouli Bueno, un descanso hasta las 6 de la mañana Luego, imperterterrimamente Me he despertado Con elucubraciones y planificaciones Pero ha sido un descanso bueno La mañana se ha Presentado fresquita Aunque con sol Dan ganas de salir por ahí con restrayete Y con pantalones He movido la furgola De la parte que le he dado a la sombra Ahí donde el árbol O el spar o lo que sea eso Aquí a esta calle de Trapis Donde el sol según sale de la enfrente Por la cosa de que si no lo muevo por economizar Pues luego me arranque y esas cosas Porque si tengo que ir empujándola Hasta Samyyan Hoy puede ser un gran día Santrita encantadora Se ha levantado prontito De buen humor cantando Hemos hecho un desayuno ahí De los de familiares aquellos De tala base de tostada Enescafé Colacao Zumo de naranja Mermelada Balbaricoque Montequilla de la Asturiana Sin respingar eso Y cuidado que mi padre Se vuelve loco Si caes a ese fregadero El resto del zumo de naranja Se echa al retrete Y todo maravilloso La verdad es que en familia Y con seres así tan agradables Se está más que a gusto Hoy día grande en Zamora Y día grande en Burgos Y aquí fiesta semi-semi Porque claro Se está medio así Que dices Pero si tenemos que trabajar Y claro Esa es la historia Entonces Ayer el concierto De De la oreja Creo que le gustó Cantidad A A Iván y a Sandra Y a mucha gente Que estaba repleto Cantaron canciones De las de antes Y dice Sandra Dice que ya no se sabían Muchas canciones Que maja es Es un cielo Y bueno Vamos allá Hoy por la mañana Voy a quitar el A gastar Menuda soy Hoy por la mañana No he ido a ver A los chicos a la bonita Pero Por razones de De estructura No por Por el comentario Tan maravilloso Ayer de Lourdes Si vienes igual Y si no vienes Pues igual Aunque me acuerdo De la mirada Que me echó Su madre por la noche Joder Por dos veces consecutivas Madre mía Yo que no soy capaz De odiar Más allá de 10 minutos Coma 25 segundos Bueno Hace frío Para ir en manga corta Pero bueno Si nos ponemos Nos ponemos Y si no nos ponemos Pues también Así que Va a ser cosa De empezar Con buen ánimo Venga Ya si eso Nos contamos luego En el barrio Se está de maravilla Todo esto es Vamos Pan y alegría Carlos ya está abierto El frutero El toldo mueve La escobilla Y me dan ganas De cambiarme De camisa Un poco Pero Esta azul Al fin y al cabo Casi está sin manchar Y no sé La dejamos Entonces Venga pues La dejamos Venga Ahí estamos Venga pues Venga pues Venga pues Venga pues Venga pues